Bueno, pues ya veis en qué andamos esta vez. Lo primero, estrenamos look ya veraniego, porque ya vemos que estos calores nos van a seguir acompañando. Y fijaros, el motivo con el que Celia os ha enfocado, pues sí, vamos a empezar a hablar de nuestra fiesta, de nuestra batalla de flores, que lleva meses en marcha, eso tenedlo claro. Eso es una cosa que ellos insisten mucho y que nosotros, porque hemos empezado tarde, pero nos vamos a encargar de remarcar muy bien. Entonces, vamos a empezar visitando esos cuarteles generales y comenzamos por los novatos, por los últimos en apuntarse a esta aventura, mi vida loca, nos vamos a adentrar en su cuartel general y vamos a ver, seguramente además se cuele un poco el ruido de fondo. Nosotros, como nos gusta, les hemos dicho, oye, vamos a aparecer en vuestra puesta a punto y aquí, sin trampas ni cartón, encima, fijaros, yo no sé si luego vamos a tener que censurar parte de los planos de Celia, porque estamos viendo... Oye, esto yo no lo había visto con tanta antelación, estamos viendo el montaje, el armado de una carroza. Espero, por lo menos, que sea la carroza de categoría vela, que decimos la pequeña, porque si no... Madre mía, bueno, y no se dan por aludidos, igual piensan que voy a hacer el programa yo solo, pero... Vamos a ver. Buenas tardes. A ver, que siento la interrupción, pero si me bajáis a contar, porque como tenga que explicar yo todo esto, no sé por dónde empezar. Vale, os voy a pasar el micro. Lo cogéis por ahí, un micro pequeño pero matón. Entonces... Muy buenas tardes, ahora que se me oye, ¿no? Muy buenas tardes. ¿Es una trampa o qué es esto? Bienvenidos a mi vida loca. Muy bien. Un segundo, ¿eh? Estamos con Chema, con Chema Povedano, el presidente de esta... De esta locura. De esta locura, bueno, lo estás diciendo tú, ¿no? Pero es verdad, de esta asociación. Y bueno, estamos con Alan Espósito también. Muy buenas tardes. Otro de las voces cantantes un poco de la agrupación. Yo simplemente, refrescar la memoria, vosotros hicisteis la puesta de largo en el mes de abril, evidentemente ya veníais trabajando en distintos aspectos de la carroza, y ahora estamos ya en ese... Estamos evolucionando ya en algo visual. Cogedme el micro, ¿eh? Estamos evolucionando en algo visual, o sea, ya el montaje de la carroza, ya. Ya para la gente es lo más visual, la gente no ve lo que hay dentro, la gente ve lo que hay fuera. Por eso es lo más visual. Vale, pero bueno, dejadme que antes de que hablemos de lo que es la creación en sí, lo primero de todo, y a ver si me acuerdo de decírselo también a vuestros compañeros, daros la enhorabuena, pero en vuestro caso todavía una enhorabuena especial, porque yo la línea entre la locura, la osadía y la valencia no la tengo muy clara, pero... Ni tú ni nosotros, si no, no estaríamos... Yo creo que a día de hoy todavía estamos más locos de lo que pensábamos, porque llevamos ya cosas de tres meses casi, y hay días que entre todos decíamos, o sea, estamos más locos de lo que pensábamos, esto se está complicando más de lo que pensábamos, y cada día evolucionamos más las cosas. O sea, es cada día una vuelta más a la tuerca, un día más, y es más, mirad qué fecha estamos, sin andamios, y estamos montando ya la pequeña, porque si no, no llegamos a la batalla de flores, y quedan tres meses. O sea, imaginaros todo el trabajo todavía que nos queda por delante, en la grande, en la nave que no entramos ya, de las figuras que hay, y bueno, al final es lo que tenemos, un viernes a las 6 de la tarde, todos juntos, y al final, pues eso, hasta lo más pequeño se va quedando en la talla. Claro, haciendo cantera. ¿Eh? ¿Qué, tío? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Kevin. Kevin. Kevin, ¿qué tal está siendo la experiencia de hacer una carroza? A ver. Bien. ¿Te está gustando? Sí. ¿Pero quién es el dueño de la carroza? Papá. ¿Cómo que papá? ¿Tú? ¿Tú? Tú eres el dueño de esta carroza. ¿Por ellos, al final? ¿Qué es esta carroza? Realmente hacemos dos por ellos. ¿Es tuya esta carroza? Al final, vamos. Explícale cómo se hace la carroza, a ver. Venga, explícaselo, corre. Se hace con corcho, madera, hierro, y mucho esfuerzo, y con pinturas, y también con las flores que vamos a plantar. Pero madre mía. La semana que viene toca ir a la huerta ya. Pero Kevin, ¿qué envidia me estás dando? Yo con tu edad no sabía lo que era una carroza, ni cómo se hacía, y fíjate, tú la estás conociendo desde dentro, ¿eh? Desde cero. Así hemos estado. Qué suerte. Ese y yo, por eso hacemos estar ahí. Al final es lo que... ¿O vives desde esas edades? O esto no lo haces. O sea, si no vives desde esta edad, no llegas a hacer esto con treinta y pico años, cuarenta años, ni con cincuenta. Y decía yo Alan, bueno, Alan y Chema, que sois los que estáis conmigo, y Kevin, pero que digo, llevábamos más de una década sin una incorporación nueva en la batalla. O sea, estábamos con los grupos que siempre, claro, decimos jóvenes, pero cada año es un año más, ¿no? Y bueno, pues entonces, habéis tomado la decisión, llegados a este punto, que es el punto en el que ya empieza lo frenético, los nervios y tal. ¿Algún arrepentimiento? ¿Algún este de dónde nos hemos metido? Vámonos de aquí, que todavía estamos a tiempo, o de eso nada. Cuando salgo de trabajar a las cuatro, cuatro y media, voy a casa como y vengo para acá todos los días. Pero al final a la media... Pero al final a la media hora, me cambio el buzo, me voy a poner otra vez el buzo o se cambió. A la media hora te cambias otra vez el chip y tiras. Bueno, contadme un poco para la gente que, claro, bueno, y para todos nosotros que no conocemos, ¿qué es lo que aglutina este grupo? A ver, ¿de dónde salís? Porque algunos, claro... Ven, 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 ven. Mira, ahora tenemos, se nos va a incorporar también Rubén. Rubén. Hazme la pregunta, perdón. Que Rubén ha nacido palocutor, ¿eh? Tiene un bozarron, o sea, yo cada vez que... Pero bien, ¿eh? Todos somos iguales, todos somos iguales. Pero os iba a preguntar eso, ¿no? Algunos os conozco vinculados a la batalla, a otros no, otros son caras nuevas. En la batalla, evidentemente nos conocemos del pueblo y demás, pero digo, ¿qué es lo que os aglutina? A ver, ¿cómo vais armando este equipo? ¿Cómo es ese embrión? Bueno, al principio fue la amistad y por ver que la batalla iba cada vez cuesta abajo, cada vez salía menos gente, había menos carrozas. Ha habido años que ha habido seis, siete carrozas y entonces echamos el empujón. Nosotros, como sabes, estamos en otras agrupaciones y entonces lo que decidimos fue dar el paso este, que es un paso muy importante para poder sacar dos alegorías a pista. Nos va a costar mucho trabajo, mucho sacrificio, ya ves a qué tiempo estamos y cómo vamos con la carroza. ¿Y cómo estamos haciendo? ¿Va a tener espacio para... Y no tenemos dónde hacer, o sea que estamos haciendo en el local, que es muy chiquitín, trayendo aquí y elaborando ya. Lo que más nos fastidia es que la gente al final, quieras que no, si te fijas en los balcones, tienes siempre a los espías ahí que ya tienen la fotuca. Y entonces estamos rompiendo pues la sorpresuca esa del día del desfile, ¿sabes? Pero bueno, de momento no tenemos más, hasta que nos adaptemos a un buen local y un buen sitio para ello. Claro, ahora has tocado ahí un punto, yo en la presentación que hicisteis ahí en el centro social, yo lo que me quedé es un poco, ostras, la ambición, digo, estos no vienen aquí a decir, vamos a participar, no, no, ibais ya ahí. Somos gente joven, tenemos ganas, tenemos fuerza, tenemos gente que venga detrás que empuje y además para que ellos luego sigan con ello. Ahora gracias a que también el ayuntamiento ha hecho lo de la batalluca para los niños y demás, también están colaborando a hacer ellos carrozas pequeñas para irse metiendo en el mundo de la batalla de flores, porque sin ellos esto va a desaparecer. En cuanto se quiten los mayores, ten en cuenta que esto al final, si es por dinero no lo vas a hacer, tiene que gustarte mucho y sobre todo luchar por ello, si no, desaparecerá en cuatro días. A ver, siempre hemos dicho que para ganar la batalla de flores no solamente hay que querer, realmente hay que tener medios y no pensar en el dinero. Y ganas. Es así de sencillo. Ahí puedes decir, no, yo quiero ganar, pero no hay que pensar ni en ganar dinero ni en nada. Si quieres ganar, no hay que ir al dinero, no hay que mirar más allá, hay que ir todos a una, cuantas más manos mejor, porque esto es un trabajo inmenso. Y por suerte tenemos equipo y tenemos medios y tenemos ganas. Y repito, tenemos medios, porque al final estamos tirando todos a una, una pasada. Yo ahora os voy a pedir ayuda, ¿cómo se os saca un poco alguna pista que no me queréis? ¿Cosas de la carroza? No, no, ya te lo digo yo. De hecho, estás aquí por no estar allí, porque allí tenemos piezas de la grande y eso ya, esto es la pequeña. Hay piezas de la pequeña guardadas allí también, porque son las piezas principales de esta carroza, están guardadas. Esto es lo que es la parte de fuera, la estructura general, pero las piezas bonitas están guardadas. Vale, pero sin ver las piezas, yo es que también recuerdo que decíais, vamos a hacer propuestas rompedoras un poco, ¿no? Entonces, yo no sé, dadme una pista que no sea pista. No, al final estoy de imaginación, ilusión, si no tienes imaginación, ilusión, pero claro, ten en cuenta que la lata no se va a abrir hasta el día antes que vayáis a ver lo que hablamos los toldos, no vais a llevar ninguna pista. Una pista, hay una cosa nueva que nunca ha salido de la batalla. No, no, esa me gusta, pero esa no es importante. ¿Qué es lo que ibas a decir? A ver. Todo lo pequeño se hace grande. Todo lo pequeño se hace grande, ah, pues me gusta, ¿eh? No, no, esa es la única pista que os vamos a dar. Todo lo pequeño se hace grande. Me gusta, me gusta. No, no, que tú tienes mucho peligro, tú. No, no, que tiene mucho peligro. No, no, que tiene mucho peligro, que le conocemos. No, 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 que tiene mucho peligro. Cívate primero. Lo que pasa no es ni ganar ni perder, hay que participar. ¡Olé, vencame! Muy bien, muy bien, mira, eso... Ese es el espíritu de la batalla. Ese es el espíritu que tenemos que tener. Y eso también... No vas a ver ya cuando decirlo antes del tiro. Pero vamos, vamos a ganar, ¿no? ¿O qué? O lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. ¿Ves? Esto es lo que al final te mueve a hacer estas cosas. Eso es lo que te ayuda cuando viene a trabajar en el chip ese que no tienes ganas de empezar otra vez. Ver a esta gente y disfrutar y pensar en ellos es lo que te da fuerzas para seguir trabajando porque todos los días metiendo horas y horas y horas es una salvajada. Y que esté aquí y no esté por allá. Todos trabajamos, todos tenemos nuestras casas, nuestras cosas y nuestra vida. Y hay que meter muchas horas para hacer algo bueno. Yo una cosa que sí quería destacar y lo comentasteis vosotros, y es un dato que muchas veces, si no lo decís, no pensamos, devolvéis la batalla un poco al entorno de las calles, ¿no? Además, calles históricas. Bueno, una de las calles que cuando salta la batalla de la mar a tierra empieza aquí el desfile, la calle del paseo que decimos, Menéndez Pelayo, ¿no? La calle más importante en tema de la batalla yo creo que posiblemente sea esta. Sí, para mí en particular es la calle más importante, para mí, el de la batalla de flores. Es un orgullo para nosotros. Para mí esta calle es la batalla de flores. Mi padre, todos los años que ha hecho aquí la batalla de flores, mi padre ganó la batalla de flores 10 años y los 10 años la ha ganado aquí, en esta calle. Y volver a esta calle y ser miembro de esta calle y de este barrio, para mí es algo muy importante. Y espero volver a repetir lo que consiguió mi padre. De hecho, la gente, ya ha habido varias personas que si pueden bajar a ayudarnos, por supuesto. Queremos que la calle ayude a esta carroza porque esta carroza es Menéndez Pelayo. Y necesitamos que toda la gente de Menéndez Pelayo tire por mi vida loca y nos ayuden a todos. Y la puerta está abierta para todos. Para todos los que quieran venir a participar, está bien. A ver, clavo, a pintar dentro de unos días porque aquí ya... El sábado vamos a plantar. ¿Dónde tenemos la huerta? Esa es una de las cosas que os quería preguntar. Tenemos una huerta en el polígono detrás de la fábrica de Rezumar, a mano derecha, al lado de lo de las flores. Y otra nos hemos desplazado a Atarrueza. ¿A Atarrueza? En Santa Cecilia, barrio, un terreno así bastante bueno, con bastante humedad para ellas, que creo que lo va a ver muy bien. Antaño recuerdo con mi hijito, puede ser cerquita de... Ahí es donde he nacido yo y donde he hecho yo esta locura desde que he niño con mi hijito. ¿Ah, sí? Claro, es que... Ahí es donde se ha mamado al final esto. El maestro más mío, ¿verdad? Claro. Me hace ilusión hablar de él porque... Bueno, es para la altura. Yo mi primer aterrizaje en la batalla yo creo que fue con él, ¿sabes? Y una persona entrañable como todas las que nos ha ido dando la batalla, ¿no? Fijaros... Para mí es donde lo he vivido, como con la edad de Kevin o hasta más pequeño, lo he vivido con él y para mí es uno de mis maestros. He tenido dos o varios y para mí es uno de ellos también. Uno para ti es el cuarto año y vas a hacer siete. Encima nació el día de la batalla de flores, o sea que imaginaros... Pero bueno, pero bueno, esto ya es... Y lo vamos a celebrar este año bien, ¿eh? Este año lo celebramos bien, ¿a que sí? Por supuesto. Así que pues eso te contaremos, Javi. Nada, si quieres que... No, vamos, vamos a... Sí, para, porque están ahí las chicas. Vamos a acercarnos que... Este año las chicas forman una parte... Es la primera vez que me pasa que llego a un sitio y no paro la historia, o sea, aquí... Vamos ahora, estamos ahora. Pues yo os paso y os dejo el micro a ellas y seguimos que no podemos parar, ¿vale? A nosotros las chicas es el 50%. Toma, Javi, así se lo pasa a ellas y... Venga, perfecto, pues nada, pues vamos a ver. Chefus también, que le veo aquí con... Bueno, ahora con el cuchillo no me vengas, que no sé si vienes en el son de paz, pero... A ver, eh... Os vamos a... Bueno, pues vamos por detrás, vamos por detrás. A ver... Bueno, primero vamos a ver... Sí, vale. Aquí con el taladro, cuidado, ¿eh? Cuidado que todos con armas blancas. Vamos a ver. Bueno, ¿os podemos interrumpir un poquito? Sí, sí, sí. A ver, porque... ¿Cómo te podemos explicar, eh? Primero el micrófono y os lo vais pasando, que es importante hablar al micro. Yo a vosotras, vinculadas a la batalla, Leticia, ¿cómo te llamas tú? Yo, Cristina. Cristina. Yo, y perdonadme la ignorancia, que igual estoy metiendo la beta, pero digo, así como a ellos les he visto, pues muy, muy involucrados, no sé, en tu caso, ¿es la primera vez, Leticia? Sí, soy la secretaria de la asociación, pero es el primer año, el primer año que estoy en ello, y la verdad es que como experiencia una pasada, porque estamos aprendiendo mogollón desde el principio, porque al final todo el mundo ve las carrozas a última hora, y la verdad es que poder vivir esto desde el primer día es alucinante, que creo que lo debería de vivir más gente, para darse cuenta del trabajo que lleva, del sacrificio y de todo. Cristina, sí, sí, pásale, pásale, Cristina, en tu caso también es... Sí, a ver, yo es el primer año que trabajo desde el principio, siempre he ido pues la última semana, he echado la mano y eso, pero este año sí, ha sido desde el principio y la verdad que he estado muy chulo, entretenido y chulo. A mí yo no sé, esa sonrisa que tenéis de verdad es, porque digo, aquí ya hay trabajo y digo, yo pensaba, digo, se van a quemar, o sea, porque claro, yo conozco, les veo a ellos que ya... No creo que haya nadie que se meta en esto que se queme, para nada, encima te acabas enganchando, luego quieres todos los días decir, a ver si no trabajo y tengo tiempo para venir aquí, sí, sí, es una pasada, encima tenemos muy buen ambiente, muy buen rollo, nosotros siempre estamos ahí mano a mano todas las tardes y bueno, hasta agosto que ya sea así 24 horas. Y Leticia, yo quería aprovechar esa faceta de un poco de secretaria y que da toca además pues organizar lo que son esos apoyos externos que son tan importantes, patrocinadores y demás, qué tal ha sido la experiencia, a ver. Muy buena, la verdad es que yo creo que no sé, por muchas empresas, si no se les ha utilizado anteriormente o no han patrocinado anteriormente es porque ni siquiera se les ha planteado, como que ha pillado de nuevas a muchas empresas y sí que cuando se les ha pedido colaboración todo el mundo, sin ningún tipo de problema, aparte que es que sin colaboradores esto es imposible. O sea, con los premios, si realmente haces una carroza para intentar ganar, que vamos a ganar. Que vais a por el triunfo. Hombre, hombre, no, no, no. Yo soy entre las siete favoritas. Hombre, claro, no hay más, no hay más. No, pero sí es cierto que si no haces, que si no vas a por todas y si quieres hacer una carroza para ir a por todas, con los premios no te da para nada, que siempre es una cuestión que muchas veces cuando lo hemos hablado, cuando lo ves desde fuera, siempre dices, joder, aquí tiene que haber algo para que realmente se vincula la gente dando y al final se vinculan y realmente con lo que te dan, no te da para nada. O sea, si no te buscas la vida, si no buscas patrocinadores, si no tienes la lluvia de empresas y del pueblo y de tal, es imposible. Y Leticia, cuando vais a los establecimientos, el hecho de hablar de batalla a la gente como que le cambia el chip y dice, claro, por la batalla lo que sea, o no, dicen, ya me están dando la turma. No, 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 yo creo que no ha habido nadie que haya puesto un pero. Todo el mundo ha intentado en todo momento poder ayudar. Hay empresas muy grandes que ayudan con más, pero si son establecimientos pequeños, aunque sea un pequeño apoyo, todas las empresas y cualquier comercio que le hemos ido a pedir ayuda sin ningún problema. Vamos, que nadie se ha puesto a malas ni ha dicho, joder, qué pesados sois, no, para nada. Al final es la fiesta del pueblo. Quiero decir que es que al final es una fiesta que si no estamos todas con ellos o todos a una, no conseguimos nada. Espera que me habíais visto un poco, le he visto a Kevin arrancar falla con el taladro. Con el taladro, sí, sí. Pero si le dejas, bueno, con el taladro y con lo que haga falta. Lo que haga falta, cuchillo, taladro y todo. Y bueno, en cuanto, a ver, ahora lo de siempre, ¿no? Estáis el núcleo duro, un poco en todas las carrozas se repite, que digamos que durante las semanas, los meses y semanas previas, estáis ahí un núcleo duro, pero luego, que es cuando realmente hace falta, es en ese empujón en el que hay que venir a poner la flor y eso, ¿qué tal? ¿Le estáis recabando? Porque claro, vosotras partís de cero. ¿Vais a estar solo los que veo más diez o vais a tener muchos brazos? Si llegamos a estar solos más diez, no llegamos a la última semana. Sí. Sí, 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 sí. Porque si no soy mirable. ¿Y qué os dicen? Ahí cuando hacéis, oye, ¿te puedes venir estos días claves a recoger la flor, a ponerla? ¿Qué respuesta obtenéis? Que nada, que sí, que no, 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 que la gente está encantada y que la gente todo lo que sea ayudar. A ver si es cierto que ahora es más complicado, porque la gente trabaja y no tiene tiempo, pero que cuando ya estás aquí y tienes un horario más amplio y estás hasta las doce de la noche, la una, no sé, hasta qué hora será, sí que la gente que sale de trabajar te viene a echar una mano, eso seguro. Vale. O sea, que no va a haber problema. Aprovechando que vosotras, pues, sois más nuevas en esto, ¿qué es lo que más os ha sorprendido del proceso que lleváis conocido? ¿Qué es lo que dices? Es que ni me imaginaba, no me imaginaba para nada que esto fuera... Ojo, yo todo, yo todo. Todo. Porque tú al final, tú estás al final acostumbrada a ver la carroza con la flor y sabes que el trabajo es el ir a poner la flor y lo que no sabes es todo el trabajo que lleva detrás. Bueno, trabajo y que hay que saber hacerlo, que es que por mucho que quiera, Chiva, me parece imposible. O sea, que el dar la forma a las figuras a mí me parece que hay que tener un arte, hay que saber hacerlo y si no es imposible. Y quieras o no, ellos lo llevan en la sangre, o sea, que vamos. Pero Chiva me decía, le digo, ¿os habéis pensado alguna vez eso de en qué lío me he metido? Y dice, cada tarde que me acerco a la carroza. En vuestro caso, cuando venís, lo tomáis como una forma de desconectar, o sea, venís motivadas y dices, mira, es una manera de... Si desconectas porque hay muy buen rollo, entonces como hay buen rollo al final es una manera de, bueno, cada día estamos más unidos, cada vez más unión y entonces está claro que si no vienes a estar bien no lo haces, o sea, no lo haces. Entonces al final es un momento para desconectar y para, aunque estés trabajando, disfrutar. Si no disfrutas y si estás mal no vienes, eso está claro. Al final no ganas nada, o sea, perdes el tiempo, pero al final yo creo que es muy bueno. A mí, yo, nosotras estamos encantadas, o sea, que... Pero cuántas veces... Mira, no habéis hablado con él, que viene de la mar... Chefus, ponte, ponte un poco. Ha llegado, fíjate si es motivador, que ha llegado a las 6 de la mañana del barco y a las 8 estaba ya aquí trabajando, o sea, que por eso te digo, espera, habla un poco con ellos. Bueno, a Chefus que sí, que le tenemos recién desembarcado y que aprovechas, ¿no? Los fines de semana para... Has estado desde por la mañana aquí. Sí. Pues mira, pero cuéntale eso. Cuéntame, cuéntame, a ver, cuéntame. He llegado a las 5 de la mañana de la mar y bueno, hay que seguir trabajando en esto, ¿no? ¿Ahora vamos a Bonito o no vamos a Bonito? ¿Te toca ir a Bonito? No, claro que no va a Bonito. Tú no... Le necesitamos en el gasto. Vale, tú estás aquí, vale, vos sois de los que... Si hubiera Bonito no estaría aquí. Claro, por eso, vale. Sois de los que aguantáis ahora también hasta rematar el cupo y luego segundo semestre, o sea. Aquí sin dormir. No, pero por eso te digo que al final es una manera de disfrutar, si no disfrutas no lo haces, o sea, no lo haces. Y a ver, a las dos, Cristina y Leticia, ¿cuántas veces os han dicho, desde que saben que os habéis involucrado ya un poco en un papel más, más, pues importante en una carroza? Lo que dice un poco vuestra camiseta, de que estáis un poco... Sí, que no sabemos dónde nos hemos metido. Os lo han dicho, os lo dicen mucho, ¿no? Mucha gente, sí. ¿Y qué? Ya les vais ganando la batalla y ahora decís... Sí, da igual, yo le digo que a mí no me importa, que lo que yo estoy viviendo a mí me está gustando, estoy disfrutando y estoy encantada, o sea, no me está pareciendo nada fuera de... que me cueste. Mi vida loca, eso. Eso sí, ya estabas un poco alocaos. La verdad es que el nombre nos representa, nos representa. Sí, sí. Pues nada, pues muy bien, pues nada, agradeceros que nos hayáis recibido, queríamos abrir con vuestro grupo, vamos a pasar por todos, ya aprovecho para contarlo, pero bueno, en ese orden decimos, vamos con los novatos, con las novatas en este caso, las que tenemos aquí en plano, y ya la primera sorpresa, porque normalmente en esta... Estas fechas, yo no había visto tanto avanzado, me quedo con las ganas de ver el taller pequeño, que es... Es que sabes lo que pasa, que es muy pequeño, no entramos y ya están ahí las piezas todas comprimidas, que ya no podemos estar. Claro, no, pero digo porque ahí igual captaba alguna cosa, pero ya he visto que aquí nadie me ha querido hacer... Nada, 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 solo reservamos. Y bueno, yo sobre todo, ayudar a lo mejor para todos los carrocistas y toda la suerte del mundo para todos, y que bueno, y que al final esto es un trabajo de todos, que al final la batalla es un trabajo, o que la batalla de flores exista es gracias a todos los carrocistas, y que al final yo les deseo la mayor suerte del mundo a todos, evidentemente. Y sobre todo a los niños que van a ser las nuevas generaciones, ¿eh? Que al final que lo vivan desde pequeños, a mí me parece alucinante. Yo me voy a quedar además con la frase que nos ha dicho, que esa sí que le ha salido a él, espontánea, lo de que lo importante es participar, ¿no? Y esos valores, pues está muy bien que ellos los traigan, luego es inevitable, a ver, que un poco de tensión y de picadilla está bien, ¿no? Pero que el escalafón del podio no quite la importancia de la carroza. A ver, sí, está claro que esto lo haces con una ilusión, a ver, todo el mundo cuando hace algo es porque quiere ganar, o porque vas a ello, evidentemente, pero eso no quiere decir que la ilusión sea la misma y que, bueno, tampoco sabemos lo que están haciendo los demás, o sea, que es que evidentemente, pues no podemos decir nada, pero bueno. Pues si queréis saber lo que están haciendo los demás, nos tenéis que seguir en el canal, nos iremos metiendo, a ver si a alguno le pillamos fuera de juego, que esté ahí agobiado y le sacamos porque con vosotros ha sido imposible. Eso, y sobre todo felicitaros porque creo que lo que estáis haciendo, que dar visualización a la batalla desde el principio, para mí creo que es súper importante y me parece muy buena idea y que seguro que os va a ir genial. No, vamos tarde, el año que viene os pillamos ya, o sea, sacando los bulbos y tal, para guardarlos, o sea, que esa parte también hay que contarla, claro, esa es la batalla que no se ve y yo siempre tengo esa asignatura, ahora ya no tenemos excusa. Eso es lo que tenía yo pendiente y este año ya se me ha quitado la espina porque todo el inicio, desde la madera, desde el principio, yo no sabía cómo iba y la verdad es que, oye, el año que viene te puedes meter aquí con nosotros y aprendes desde el principio. No, no, que luego ya no soy, que luego ya no soy imparcial. Luego ya no es imparcial, luego ya no puedes. Bueno, a mí me gusta ver los toros desde la barrera y la batalla, no desde tribuna, me gusta verlo desde pista, pero la verdad es que hacéis un trabajo espectacular, todas las agrupaciones, o sea, el hecho de estar en pista, para mí ya sois ganadores, o sea, yo ahí siempre lo he tenido muy claro porque al final encima estáis dando vida a una celebración que este año van a ser 112 años, que se dice pronto, 112 ediciones, ¿no? Entonces, años son más todavía, ¿no? Porque hemos tenido ahí parones y tal desde el 1908, entonces, para mí, por encima, ya digo, de las clasificaciones, está la importancia de que salgáis y en vuestro caso encima que hayáis dado el paso en este 2023, pues hay que mantener viva la fiesta. Y eso es, y tenemos que pelear porque la fiesta siga, y si al final la gente joven no se involucra, esto desaparecería, o sea, que creo que es un trabajo de todos, ya no solo de las instituciones, pero también de la gente del pueblo, y si los demás no nos animamos, esto no tiene sentido. Bueno, para finalizar, hacedme un llamamiento a esas manos, a esas personas que os van a ver, y para ver si engancháis alguna, y luego me contáis, oye, pues, fulanito bajó porque escuchó en el reportaje el llamamiento, o sea, que venga, a ver, marketing. No, a ver, joder, mira, mira qué malo es, mira qué malo es. No, es que, bueno, aparte que todas las manos son necesarias, que van a venir y van a disfrutar, porque al final el que venga a echar una mano va a disfrutar, que sobre todo hay un buen rollo de la leche, creo que es la única manera de ver lo que realmente es la batalla de flores, y que les esperamos a todos con los brazos abiertos, que seguro que van a disfrutar, y que lo necesitamos, jolín, que sin ellos esto no es posible, que al final 10 personas no hacen nada, o sea, que necesitamos que estén todos aquí. Así que, que vengan corriendo, que vengan corriendo. Nada, ellos lo han dicho, muchísimas gracias por recibirnos, Mi Vida Loca, primera de las agrupaciones con las que iniciamos este periplo, vamos a ir visitándolas, a cada una le vamos a pillar en un momento, y no sé si en alguna, pues lo que decimos, descubriremos el pastel, supongo que no, espero que no. No nos gusta romper la magia de esta fiesta, y nada, y en la noche mágica también vendremos, a ver si sois tan amables, o estáis ya histéricas, y dices, y este pesado ahora... Y seguiremos con la sonrisa. ¿Qué hace? Oye, no se trabaja, ¿eh? ¿Te das cuenta? Seguiremos con la sonrisa. ¿Os dais cuenta? Pese a cómo nos tratan, seguimos con la misma ilusión. Venga, pues ya os liberamos, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, y nada, y felicidades por lo que estáis haciendo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.